Hola princesa, bienvenida un día más al canal. En este vídeo voy a mostrarte muchísimas ideas para vestir de una forma sencilla pero elegante, con mucho estilo y sobre todo mucha clase. Muchos looks y outfits para darte ideas si has de comprar alguna prenda nueva de última temporada, que mucha de la ropa que te muestro, cierto que es de última tendencia, pero también de estilo clásico y atemporal, piezas que quizá tengas en tu armario iguales o muy muy parecidas. Vestir sencilla normalmente es como se tiene más clase y más estilo. Siempre lo digo princesa, la ropa muy recargada o los looks o outfits excesivamente sofisticados no son elegantes, la sencillez es elegancia. Ya sabéis, el dicho de la moda, menos siempre es más. Si vestimos con ropa de calidad, que sea buena, se nota muchísimo. Por eso es mejor quizá tener menos prendas, pero de calidad, que tener el armario lleno de ropa, de prendas que son, bueno, no diré malas, pero que no tienen la calidad que han de tener, pues no lucen igual una vez nos las ponemos. Cierto que hay pequeñas cosas de temporada que no vamos a invertir un gran presupuesto en ellas, pero hay otras como el fondo de armario, sí que deberíamos de invertir, no solamente presupuestos, sino tiempo para buscarlas, que en ocasiones no es fácil, porque cierto puede haber una prenda que sea de mucha calidad, pero no nos siente bien. Así que debemos de recorrer muchísimas boutiques y muchísimas tiendas hasta encontrar el fondo de armario, las prendas que compondrán nuestro fondo de armario. Es importantísimo. Y también es importante que separásemos las prendas de fondo de armario para tener claro lo que tenemos y lo que no tenemos o lo que nos falta. Por ejemplo, como fondo de armario os puedo recomendar pantalón o falda negro, que sea de calidad y sobre todo que os siente bien. Es una prenda básica y atemporal que la vais a tener muchísimos años en el armario y vais a poder crear muchísimos looks y outfits. Y si es buena y de calidad siempre os hará ver mucho más elegantes. Unos jeans también, por supuesto, que sean buenos, de calidad y os sienten bien. Un vestidito negro también sería muy importante tenerlo. Una blusa blanca, una negra. Para el invierno, pues un abrigo, si no podéis tener más de uno, pues tener uno que sea, al menos uno que sea de calidad. En un tono neutro, por supuesto. Eso ya depende de vuestros gustos. Yo os recomendaría o negro o color camel. Una gabardina también sería muy importante tenerla. Y recordar, princesa, el fondo de armario. El fondo de armario, no digo toda la ropa que tengamos en nuestro armario, pero el fondo de armario se ha de hacer poco a poco y sobre todo invirtiendo tiempo y algo de presupuesto. Comprar prendas que quizás su coste sea elevado, pero las vamos a tener muchísimo tiempo y nos vamos a ver siempre bien vestidas. Si no es así, en muchas ocasiones vamos a abrir el armario y nos vamos a dar cuenta de que no tenemos que ponernos o no nos vemos bien con la ropa que tenemos. Nos las probamos y vemos que no tienen ese aire de calidad, de elegancia. Y con un buen fondo de armario también podemos incorporar prendas que quizás su presupuesto no sea tan elevado, su precio no sea tan elevado. Pero lo que son las básicas sí que han de ser buenas, sobre todo. Eso también incluye bolso y zapatos. Un buen bolso y unos buenos zapatos nos van a hacer ver mucho más elegantes. Cierto que hay bolsos que son muy, muy caros. Pero, como te he comentado, princesa, no se trata de comprar, sino de invertir. Y en ocasiones una inversión elevada puede tener una gran rentabilidad, pues vamos a tenerlo mucho, mucho tiempo en nuestro armario. En ocasiones un buen bolso nos puede durar toda la vida. Elegirlo, sobre todo, en un tono neutro. Así como el calzado. El calzado también es importantísimo que sea de buena calidad. Ya no solamente porque luzca mejor, sino por la salud de nuestros pies. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas.